Y con el objetivo de acelerar el proceso de concesión del puerto de la Unión, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma prepara una propuesta de reforma a la ley de concesiones que permitirá más flexibilidad en la inversión y el plazo para el inversionista. Estamos construyendo dos aspectos. Uno, una reforma de la ley de concesión específicamente. Hay una consulta a nivel interinstitucional de esta ley y muy pronto se va a presentar a la Asamblea Legislativa para hacer la reforma respectiva. Y estamos trabajando en un decreto especial para servicios integrales portuarios. Estos dos marcos jurídicos que estamos queriendo establecer van a generar el que podamos echar a andar el puerto de la Unión.